En su primera cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la República, Nayib Bukele, mandó un mensaje directo a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, con el fin de aprobar 91 millones de dólares para el Plan Control Territorial Fase 2. Señores diputados, les pido como presidente, como jefe de Estado, como líder del gobierno, como comandante general de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo como salvadoreños, voten para no tener una nueva generación perdida. Si algo les impide votar, si no quieren, si no les interesa, si no les da la gana, entonces manden a su diputado suplente que lo haga, solo tienen que apretar un botón, ustedes o su suplente, y con eso estarán diciendo, sí, sí, quiero seguridad para todos, sí, estamos trabajando para sacar a El Salvador adelante. En el Palacio Legislativo, los diputados reaccionaron al mensaje del presidente de la República, sobre todo por la expresión, solo tienen que apretar un botón. Él como presidente de la República sabe que para poder apretar el famoso botón, se necesita hacer un dictamen, y a ese dictamen le antecede todo un estudio de carácter financiero, de carácter técnico, de carácter legal y constitucional. Yo me centraría más en el tema de la importancia, de la necesidad de poder financiar este plan. Los epítetos políticos, eso realmente son intrascendentes. Yo creo que son comentarios que no reflejan efectivamente el compromiso que esta Asamblea tiene. Cuando ha sido solicitado algún apoyo, algún refuerzo presupuestario en esa materia, la Asamblea ha dado muestras claras de su compromiso con el tema de seguridad. En eso no estoy de acuerdo, porque desde que él está en la presidencia, se le ha apoyado en todo y por unanimidad. Entonces creo que no debería de ser de esa manera, porque si se le está dando el apoyo, no anticiparse a algo que creo que la mayoría, estamos convencidos de que hay que apoyarlo para que él tenga todas las herramientas para que haga el mejor de los trabajos posibles. Fuimos a las calles del Centro Histórico de San Salvador, donde los ciudadanos opinaron del llamado del presidente Nayib Bukele a los diputados para apretar el botón en respaldo a los planes de seguridad en contra de las pandillas. Y si no apretan el botón, algunos diputados están rechazando la población que nosotros tenemos actualmente. Los diputados que no quieren dar sus votos es porque quieren que la ciudadanía esté subvergida en esas pandillas. Ya sabe usted que les van a dar corte, va. En esta que viene, en la ola de elección de los diputados, va. Dicen que hay que portarse bien para que el pueblo los quiera y los ame. A 22 días de haber ejecutado el Plan Control Territorial, el presidente Nayib Bukele destacó los resultados del plan, sobre todo en la reducción de los homicidios. Se han desarticulado bandas, se han capturado cabecillas, ranfleros, palabreros y en solo 20 días del plan hemos interrumpido el funcionamiento normal de las estructuras pandilleriles. Pero necesitamos estos recursos para completar y sostener la fase 2. Y la ciudadanía se siente más segura con la implementación del plan de seguridad ejecutado hasta ahora, en 17 municipios, algunos de los más poblados y violentos. En la seguridad veo muchos policías, muchos soldados y pues creo que eso para los salvadoreños es como ventajoso porque andan tranquilos, que no les roban y todo eso. A lo que se mire, en lo que se mira en la televisión, pues se está viendo que están actuando, ¿verdad? Pero tienen que lograrlo a través también de fuentes de trabajo para los jóvenes. Yo lo siento más efectible porque antes no podía andar bien seguro y en cambio sí me siento más seguro con precaución. El presidente de la República expresó en cadena nacional que la seguridad es la prioridad número uno de su gobierno, por lo que espera la ayuda de todos los sectores de la sociedad para resolver este problema social. William Chanta, TCS Noticias.